Sí, sin importar a quién de ellos le falte, nosotros nos sentimos confiantes. Mimbo venga con el equipo completo o no, nosotros estamos preparándonos, confiamos en nuestro plantel, en la filosofía que tenemos para trabajar, en el sistema táctico que usamos para jugar, en nuestros jugadores. Entonces estamos con confianza, hay que respetarlo, lógicamente. Venimos de un viaje largo de Portland, venimos de un partido desgastante en superficie de turf, pero estamos confiantes y creemos que vamos a hacer un buen partido, principalmente porque estamos jugando en casa, tenemos que hacer pesar esa condición y con calma vamos a encontrar el resultado de la victoria, para lo que nos vamos a seguir en continuidad con nuestro proyecto.